Miren señores este palito, siempre le ando grabando a ustedes la novedad, miren una hoja bien peculiar, peculiar, miren. Están jugando, los perrines, vamos a ir a hacer Miguel, ahorita andamos comprando el pollo loco, miren la señorita como anda, vamos a ir a la cohetería, oh chicas. Miren, gente pegó, miren ahí están los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, de cualquiera, pregunte, pregunte. No sé, ahorita va a ver. Miren esa gran rueda. ¿Y esa llanta de camión o qué? Es una metroneta de esa, pero de 50 metros. ¿De cuántos metros? De 50. ¿Quién se inventó eso? La vi. La vi. Aquella es de 25 metros, esta es de 20. Nada más por saber cuánto cuesta eso de... 250. 250. 250. 250. ¿Y esa cuánto vale la niña? La vi. 150. 150. ¿Cuántos metros es esa? 25. 25. ¿Y esta cuántos metros es? 50. 50. 50 metros. Hola. Sí, la tengo bastante lucha aquí. Bueno, vamos a ver aquí qué. Quiero ver, quiero ver. ¿Y esta metralleta cuánto vale la tienes? Esta de acá. No, no, las metralletas. ¿Esta? A tres colas cada una. Tres colas cada una. Y de estas a dos, pero a China. ¿Y qué es la diferencia? De las más duras. Estas son las más duras. Son las más duras. ¿Y esas cómo están? A dos. A dolar. ¿Y por qué suena más duro? ¿O más pólvora? No sé qué secreto tienen los chinos, pero algún secreto es. Es que los chinos los han inventado todo. Deme dos de estas. ¿Y esas cómo están? ¿Y esas otras, me dijo? Tres colas. Deme dos de esas. Miren, aquí andamos comprando la pólvora. Tres de todo. Tres de todo. Ando buscando morteros grandes. Ando buscando. ¿Y por qué no tienen morteros grandes? ¿Qué son ilegales o qué onda? Están prohibidos. O sea, que queman más fuerte la mano. Eso es el problema. Miren todo lo que tienen. Metralletas. De todo. ¿Y ese volcáncito? ¿Cuánto vale ese volcáncito? Este. ¿Sí? Dos dólares. Dos dólares. ¿Y eso qué es lo que hace? Solo luces, me va a dar. ¿Da vuelta, no? No. Solo luces. Deme eso, lo voy a probar qué es. Bueno, aquí andamos, miren. Están los cuetes, están los cuetes. No tienen morteros grandes, pues. Bueno, aquí vamos a una misión. Miren. ¿Qué más, ve? ¿Quieren cuetes? Ajá, ajá. Y aquí, compa, ando buscando algo bueno. Morterones, morterones. Ah, no, hombre. No, hombre. ¿Y cuál es el miedo, pues? No, hombre, ¿cuál, pues? No, hombre. Están matando algo rico de un tipo yo. Ajá, ajá. Vaya, miren. Hay de todo. De todo un poco. Que tienen metralletas, morteros. Por borachina. ¿Y cuál es el mortero más grande que tienen, pues? Ese. Ese de ahí. ¿Y qué pasó con los grandes morteros que había antes? O sea, ¿lo prohibieron? Sí, lo prohibieron. Sí, si eso con que te reviente una vez en la mano, lo mismo, ¿eh? Sí. No, lo mismo que el otro. Cuete, cuete. Cuete barato, cuete barato. Vaya. A ver, vamos a ver qué más tienen por acá. Cuete barato, por ver la chuma barata. Cuete barato, cuete barato. Cuete barato, cuete barato. Cuete barato. Cuánto cuesta este rollo, ¿eh? Este rollo vale como unos 20 dólares. ¿Cuánto vale este rollo, o no? 15. 15. 15. Se revienta, bonero. Está rico. Está rico. Sí, hombre. Está rico. Y si me salen soplados, los puedo volver a regresar. ¿Aquí lo puedes poner también? ¿Ah? ¿Aquí te lo vamos a traer? ¿De vera? Sí, jo, vera. Pero lo traes uno que no explote, ¿eh? Y este, ¿cuánto vale un rollo de estos? ¿De estos? ¿Cuánto vale este rollo, niña, Isla? ¿Cuánto vale? 5. 5 vale, ¿eh? 5. Ajá. Oh, chica. Cuete barato, cuete barato, por ver la chuma barata. ¿Y este? ¿Cuál? No sé. ¿Cuánto vale este? Unos 50. Cuete barato, cuete barato, cuete barato. ¿Va a estar divertido, suficiente, compadre? ¿Cuánto le menos que me da ese de 15? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué no le compro este, este, y me tira uno de estos? ¿Hagamos eso? Bueno. Ahí está, vamos a comprar aquel. Hace uno de estos, patrón. Vamos a comprar uno de estos. Espere, que va a caer todo eso. Ponete las pilas, Toño. Ahí está, mire. Ahí estamos a comprar uno grande. Aquí estamos en el mero parque de Ciudad Arts. Aquí está la policía, la alcaldía, la iglesia. ¿Dónde? El mercadito. Aquí estamos. Señores, miren esto. El avioncito, miren. Aquí está. Vamos a ver, señora. Primera vez probando enchiladas salvadoreñas. Porque las enchiladas mexicanas son muy diferentes. Para ti, estas serían, ¿qué? Unas tostadas. ¿Como unas tostadas? Sí. ¿Ah? Le hubieras pedido más chile, porque como le dices, poquito. Miren. Voy a decir que te regalen más chimol. No, que ya dijo chile, no chimol. El precio es el chile, ¿no? Miren, miren, señor. Estas son las famosas enchiladas salvadoreñas. ¿Salvadoreñas? Ay, papá. Ya te van a dar duro. Buenas, señora. Mira, tienes pepino. Buenas, así. Tomate, huevito. Sí. Así. Mira, aquí está la rubia. La rubia. La rubia margola. A ver. ¿Qué tienen de esos? Aquí, acércalo. Tienes pepino, tomate. Huevo duro. Repollo. ¿Verdad que yo siempre te decía que aquí le ponemos huevo duro? Uno de la hielsa y uno de trato. Uno de naranja. Miren, miren, también pedimos unos riquitos, riquísimos pastelitos. ¿Y estos, a cómo supuestamente dan estos? Están tres por el dólar. O sea, tres por un dólar. ¿Verdad? O sea que aquí, señores, con un dólar, con unos 50, usted come porque los frescos valen, ¿qué? Cora. Una cora, unos 50. No, fresco. Estos son dos coras. Dos coras la soda. Miren, 50 centavos la soda y los jugos. Estos son a dólar. A dólar los jugos de naranja. Vaya. Uno está a dólar. Está bien. Ajá, señorita. Saludable. Va, mi hermano. Ajá. Ve, ¿y eso? Focus, focus. No me cuento como que decía. No me cuento como que decía. Focus. Y miren, señores, lo que me trajo el chel. Este chel es tremendo. Miren lo que me trajo. Este es mi regalo de Navidad, chel. ¿Qué? Pues el mío. ¿Ah? El mío, jefe. ¿No me la vas a regalar? No, pero yo vendía adelante. No, fregué. Si allí la hallaste, ¿cómo la vas a vender? Por eso, hasta viendo las iguanas las hay. El oro lo hallan y lo venden. También, hasta chel inteligente. Para lo que le conviene. Ahí lo mira todo el chancupe de las cucas. Ahí lo mira todo el orejón, pero. Buenas. Buenas. Mire, ahí va, ve. Ahí va, ve. Le vendo la tortuga. Es bonita. Pues sale. Ahí está, miren. Para la tortuga. ¿Qué es la doy? Ahí está, miren. Ay, ay, ay. Vente, tortuga. No se va a ir. No se va a ir. Aquí le vamos a dar fruta. Vengase, vengase la nena. Vengase. Pobrecita. Vamos a mover, chale. Ya casi, pero no. Bien, le estamos tirando. Ya le voy a decir a qué le estamos tirando. De aquí no se mira. Estamos recordando los viejos tiempos. No, hombre. Tira bien, chale. Allá está, miren. No, hombre, chale. Tira bien. No llegó. Ahí está un gran mango. Queremos bajarlo. Sí. Ay, señores, no van a creer qué es lo que pasó. Decirle, chale, qué es lo que pasó. ¿De qué? Lo que acaba de pasar. Le pegó un cabalito ahí, ve. En la mera chontoca, el primer tiro. En el primer tiro le pegué en el mero mango. Ahí está bajando los otros mango. Sí. Miren, encontré un garrobo. Allá está el garrobo. Calmate, chale. Se va a subir, dice. Vamos a ir a bajar el mango. Y le voy a enseñar la pedrada que le di. Si le diera más arriba, me lo pello. Así decimos aquí, me lo pello. Me lo pello. No, chale, dale. Aquí, señores, a los, a los, a los, a los blanquillos, blanquillos. A la gente blanca le dicen chale. A alguien, a todos los que son blancos aquí de cualquier colonia, le traban de apodo cheles. Pero ahora como ya lo agarraron de modismo, a todos les dicen cheles. O sea, moreno. O sea, de otro color. Hey, cheles. ¿Qué pasó? Pues cheles. No, no, cheles. Dale, pobo. Es que ahorita anda. El cheles anda un poco aporreado. Entonces, por eso no. Le está costando. ¿Qué pasó? Pues cheles, ya te estás corriendo. No, 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 que era guerrero, pues. No, hombre, yo a mi edad, a tu edad, yo. ¿Qué es lo que no hacía por bajar los mangos? Ahorita vamos a cortar un garrote, a ver. ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? ¿Y cómo? Dale, pues vamos a ver, miren, para que se acuerden. ¿Qué? Tirate. ¿Ves? Aquí en el tejado, ¿dónde subir? Aquí tiene alambre. No, ahorita voy a... Ahorita voy a buscar un garrote. Un palo. Ahorita, señores, les voy a enseñar cómo bajar mangos al estilo antigüillo. Antiguillo. Nada más que cuesta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Tienes que seguir probando. Sí. Ya que el chale no se pudo subir al palo. Ahí mantenerlo así derechito. Tenía comején. Ah, boomerang. Nada más que la falta de práctica. ¿Está grabando esto? Vamos a ver, vamos a intentar. ¡Casi! No se mira bien el mangos. ¿Ya lo apagaste? Sí. Dale luego. Vamos a seguir tratando. ¡Casi! Estuvo más cerca, ¿verdad? Sí, más cerca estuvo. Si de aquí no se puede. Bien, mira si se puede ir. ¿Dónde está? Ahí, tira uno. No se mira. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ahí viene ya. ¡Cayó el mango! En la pertenecencia está. Miren. Y este fue el zapotazo que yo le di. Con la ondilla. Este se llama, esta clase de mango se llama el mango coco. Y este mango ahorita está tierno. Este mango es... No lo agarro con mi mano. Este mango es así. Espérate, pues sí, espérate. Espérate, sí, espérate. La emoción. Miren. Manguito en mano. Dicen que estos mangos son mangos cocos. O sea, que son... Son así, ¿ves? ¿Así vos? Sí, así. O sea, redondos. Sí, redondos, redondos. Y ahorita está tierno. Wow, miren, este fue el primer ondillazo que yo le di con la piedra. Que hasta rebotó. Miren. Oh, mira. Mira, chale. Sí. Mira, juguito. Sí. Este... Oh, esto sí huele rico, este mango. Para hacer un... Un... Un fresco de mango solo se raya, se le echa azúcar y... Y ya no hay más, pues. Sí, era el agua, solo eso. ¿Jolo ese había? Sí, solo ese ahí. ¿Solo eso me dejaron ustedes porque ustedes vienen a pearlos todos? Y ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. Mmm, está bien, ¿eh? Para que vean que aquí no se le ha olvidado al hombre todo lo que se hace aquí en la... Hey, chale, cuando te... No, vos no te puedes subir a los palos de coco, chale. Bien, a los palos de coco, sí. No te subiste, si no te subiste al mango. Ya me he subido a los palos de coco, porque los palos de coco son rectos, ahí sí se pueden. No, pero por eso cuesta más porque es un recto. No, se puede. Pero bueno, miren, señores, ahí lo tienen. ¿Ok? No se ve por vencida. Por vencido. No. No. No.